Yo sé el día que nos vemos Y creo que un tesoro encontré Será verdad uno de los procesos Y es que eres tal como te soñé Cuando me ve no le tengo que decir Si mi sonrisa no sabe mentir Lo que no sabe es que mi sueño me va a cumplir Si tú me ves y te empiezas a despedir Así que ya sabes, tienes la belleza Para comerme el mundo al revés Solo te puedes poner, mami Es que ninguno conquiste contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Así que ya sabes, tienes la belleza Para comerme el mundo al revés Solo te puedes poner, mami Es que ninguno conquiste contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Eres tú mi dream girl Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mi dream girl Ella es mía y demás nadie Es que siempre quiero verte Es una bendición tener Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro No te adoro, te adoro, te adoro No te adoro, te adoro, te adoro Baby say, baby say Baby guarda amor a tu lumi, te Lie, lie No me doy nada pa' amor suficiente Baby, say, ooh Mami, esta bota' mi dream, girl Ta' bota' so' ta' parecerte Baby, esta bota' so' mi ti Vos te sonco, mi ta' fin Vos, mi ta' fin, say Vos, esta bota' so' mi que Y ya bota' mi dream, girl Iri J'te n'aime, ch'y m'a Dream, my J'te n'aime, ch'y m'a Dream, my Ch'y m'a Baby, tranquille, sa La J'te n'aime, ch'y m'a La gapit, bia, t'y ron Iri Oh, 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 oh La tabla le hambre Oh, 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 oh Dime lo podía Dream, my Dime lo podía be Oh, oh, oh Idle up on into inside You watch out that time Oh, 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 oh The falcon mimic, yeah Oh, 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 oh